Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. El ala de geriatría del Hospital Municipal tiene un nuevo televisor LCD que acercó la cooperadora. Ya está funcionando en el área donde están internados varios abuelos y abuelas. Esta contribución permitió mejorar la sintonización de los canales de televisión para su recreación y esparcimiento. Estamos acá nosotros con la asociación cooperadora de nuestro hospital, con sus miembros. La verdad que este es un momento para nosotros de mucha alegría, aparte de otro momento de alegría que nos ha dado la cooperadora, porque hoy ellos han venido a hacernos entrega oficialmente de un televisor, de un LCD, que ha sido colocado en el comedor del área de geriatría para que todos nuestros adultos mayores que se encuentran acá internados puedan disfrutar. Y ahora, mejor que nunca, porque se nos viene el Mundial de Fútbol y ellos están apasionados por el deporte y qué mejor verlo en un televisor, en un LCD, que ustedes han podido donar, gracias al esfuerzo en las actividades que ustedes vienen realizando. Así que, una vez más, a cargo de la dirección del hospital, y a cargo también, digamos, no a cargo, en representación del señor intendente que no puede estar presente, queremos agradecerles a ustedes por este esfuerzo, por este empeño que siempre están colocando y porque siempre están mirando y atendiendo algunas necesidades que nuestro hospital siempre demanda. Así que, en nombre de ellos y en nombre de nuestros adultos mayores que ellos residen acá, que son los que están más contentos todavía con este televisor de hoy, les quiero agradecer, les quiero dar las gracias, gracias también por las múltiples actividades que ustedes vienen realizando. Y además de eso, porque siempre están en contacto con nosotros, sabemos que estamos trabajando coordinadamente y continuamente también, así que, no me queda más que agradecerles a todos los miembros de acá de la Asociación Cooperadora por este trabajo y el empeño que ustedes le ponen para realizar este tipo de actividades. Así que, de parte de todo el personal del hospital, también mi agradecimiento. La cooperadora del hospital agradece a los directivos por permitir colocar este televisor en este sector. Esto surge a raíz de una compra que la cooperadora hizo de un contador hematológico que pronto será presentado, entregado al hospital y como premio fue la donación de un televisor. Cuando nos llega este televisor en reunión no sabíamos sinceramente qué hacer con él. Si una rifa, pensamos la rifa ya el hospital tiene, si cambiarlo por un aparato que el hospital necesitara, pero tampoco fue nuestra, no estábamos decididas en eso. Y surge la feliz idea de parte de Gladys de colocárselo al sector de geriátricos. Sinceramente, tuvimos enseguida la aceptación de los directivos y nosotras felices, felices por la idea de Gladys. Gracias. 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 Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Siguiendo con las novedades del hospital, estos días, la señora Sonia Fava, titular de la empresa que lleva su apellido, dio una extensa entrevista al programa Magazine Mujer de la Televisión Marplatense. Gracias. A pocos días vi su visita a Maipú en la que entregó la donación de un carro térmico, en la que entregó la personalmente, empiezo de vuelta acá. Trenarme un poco porque el otro día estuve por acá por la ruta 2 en Maipú, en el hospital de Maipú y bueno, y así continuamente estamos... Bueno, pero el hospital de Maipú tuvo un pedido muy especial. el hospital de Maipú pidió a través de bueno, por las sucursales conocen a la gente de las sucursales y ellos nos transmiten pidió un carrito un carrito muy especial, eléctrico con 20 bandejas y dos soperas después me especificaron para llevar la comida a los enfermos ahora te digo que el hospital de Maipú da gusto verlo inclusive figura un hogar de ancianos adentro me llevaron a recorrer todo después me invitaron con una serie de flores y una cosa y la otra con una serie de flores te agarran de este lado te agarran de este lado te ponen una plaquita sacan como una radiografía eso es todo eso es todo no, no duele para nada no es incómodo es rápido 10 minutos o menos a mí se me pasó volando gracias a Dios te lo podés hacer gratis sacás un turno te presentás a la hora que te citan y listo hacerse la mamografía es prevenir quererse uno y querer la vida que es lo más grosso si no te haces la mamografía es porque no te querés es simple cortita a mí me gustaría ver a mis hijas recibidas casadas disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana todo se puede prevenir es sencillo los medios están si tenés más de 45 años hacete una mamografía 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos respetemos los horarios de visita sector de agudos y geriátrico lunes a viernes 16 a 17 horas sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú de 18 y 30 No puede ser un buen plan Vivir para olvidarte Sí, para no recordarte Tengo que abandonar Y elegir algún lugar Lejos en cualquier parte Mejor si voy a olvidarte Será alejarme del mar Rojo el amanecer Parece estar detenido Oportuno el silbido De quien sabe al parecer Volar y también traer Del sueño a quien ha dormido Gaviotas para el olvido No hay que mirar para ver Y cantar 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 Así Cantar 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 En música para andar, para andar y cantar Cantar, cantar, cantar así Cantar, cantar, cantar No es apurar el paso Cantar es como llevarla del brazo Y caminar Y nada más Y yo te invito a cantar Cantar, cantar, cantar así Cantar, cantar Cantar Aplausos 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 Aplausos